¿Era que se lo llevaron a hacer un examen o alguna cosa? No, mano, estaba en ninguna parte de la clínica, ¿o no vale? Sí. Pues es muy raro. Y lo más raro es que nos dijeron en recepción que se había ido sin pagar la cuenta. Lo más lógico sería que renuncies a la T.I.A. Es lógico, ¿no? No tenemos ningún problema económico. No sé cuál es el sentido de que estás arriesgando tu vida por ir a atrapar a narcotraficantes. A lo mejor tienes toda la razón. Pero, ¿tú sabes lo que yo amo en mi trabajo? ¿Sabes que la T.I.A. se ha convertido en una forma de vida para mí? Para serte honesta, no lo había pensado, Santi. Bueno, tal vez ya sea hora de pensarlo. Santi, yo tampoco puedo renunciar de un día para otro. Yo no lo puedo dejar tirado. No estoy preparada. Yo juré que iba a luchar toda mi vida contra los que alguna vez arruinaron la mía. Y esos son los narcotraficantes. Yo creo que es tan sencillo como que vas a tener que elegir entre la T.I.A. y tu familia. Yo creo que lo mejor es que no nos aventuremos a especular. Ese es un buen muchacho. Esperemos, él es inteligente. Sí, Don Mar, pero ¿a qué le sirve ser inteligente si uno lo encañonan con un arma en la cabeza? Es que yo siento que a él se lo llevaron. ¿Pero quién piensa que fue? ¿Daniela esa o qué? Pues, ¿para quién más va a ser? Pues entonces vamos a preguntarle. Sí. No, yo opino, yo como cuando uno opina, yo opino que es mejor dejar a Daniela quieta. ¿Cómo que dejarla quieta? Jotica, si ella no pudo con nosotros cuando antes que tenía poder, menos ahora que es una muerta de hambre. Pero si ahora no tiene poder y es una muerta de hambre, ¿cómo se pudo haber llevado a Monchito? Yo creo que Guta tiene razón. Aunque, aunque yo tengo otra teoría acerca de la desaparición de Hernán Darío. ¿Qué? Cuente pues, Jota. ¿Qué tal que se lo haya llevado Catalina? Jota, ¿qué se está tomando? Catalina Castoya, desesperada, buscando a Nachi, ¿cómo así? No, no, es que no me refiero a usted, Mejadita, sino a la otra Catalina. ¿Cuál otra Catalina? La Catalina, la grande. ¿Usted qué está diciendo, Jota? No, es que mi hija está muerta. El espíritu, el espíritu, ¿qué tal que se haya llevado el espíritu de Catalina, se haya llevado a Monchito, al más allá o al menos acá? No, 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 yo solamente digo, yo me voy un chavo, compadrito. ¿Puedo ir con usted, Jota? Sí, claro, Valentinita, sí. Hasta luego. Comparito, yo necesito que me haga un favor. Vemos el caso de que yo renuncio a la T.E.A., ¿no? Mi familia va a seguir en peligro y yo voy a seguir queriendo defenderlos. Mi hermana está allá, prácticamente sola, luchando contra toda esa gente. No me parece justo. No, a mí tampoco, no es justo. Es que el que yo renuncie a la T.E.A. no quiere decir que yo voy a renunciar a defender a mi familia. Por favor, entiéndeme, ponte en mi lugar. Jota, ¿entonces yo los despido en el carro? No, 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 no. Sí, porque el rey no quiere hablar con usted. Yo los despido. Jotica. Oye. Sí, compadrito. A ver, pregunto, ¿usted por qué está hablando de Catalina allá arriba? ¿Arriba de...? ¿Cuál Catalina? ¿Catalina la grande o Catalina la pequeña? ¿Catalina la grande Jota? No, 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 qué raro. No, 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 es que muchas veces me he preguntado, así como cuando uno se pregunta qué tal que Catalina la grande esté viva o vuelva. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted no se acuerda o qué? Hace 20 años se murió o se fue, ¿o no se acuerda? Claro, sí, no, por eso le digo, compadrito, no me pare bola, son cosas mías. No, 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 usted definitivamente está chiflando por donde sabemos, nos vemos. Feliz noche. ¿No vemos qué le digo, tica? Sí. Compadrito. Compadrito, ¿yo podría hacerle una pregunta? Hágana. Bueno, son tres, no, son dos. ¿Usted todavía ama a Catalina la grande? ¿Eso no le va a responder? Sí, por eso, tranquilo, no, no me responda si no quiere. Feliz noche, compadrito. Jota. ¿Sí, compadrito? La otra pregunta. ¿Qué? ¿Qué le pasaría si Catalina la grande regresara? ¿Sabes qué? Y eso no me lo va a responder. Jamás. ¿Y les piensas decir que tienen una abuela? ¿Y una tía? ¿Se las vas a presentar? Sí. Les voy a decir que tienen una abuela y que tienen una tía y que también se llama Catalina. Sigue la gran venta de verano de Ford.